El mandatario manifestó que los fondos utilizados en su gestión como recursos públicos son manejados bajo control y fiscalización. Yo tengo que rendir cuenta del buen uso de esos recursos cuando yo termine y me vaya del Palacio el 16 de agosto del año 2016. Medina pidió a los productores agropecuarios que sean ellos quienes les indiquen al ministro de Agricultura cuáles son sus demandas. Al mismo tiempo reiteró que trabaja para la gente sin preguntar a qué partido pertenece. Incluso a los lugares donde más he visitado fueron las provincias que no votaron por mí. Lo que indica que yo quiero hacer un gobierno abierto y plural. Los productores agropecuarios le entregaron un reconocimiento por el primer año de gestión que definieron como beneficioso para el sector. El hecho de que ese reconocimiento provenga de aquí, de mi tierra, de San Juan, me llena de mucho orgullo. Elizabeth Encarnación, Informativos, Teleantillas.